Y en parte, edificio también del Gobierno Regional de la Araucanía. Lo estuvimos comentando el día viernes, estuvimos hasta eso de las 20 horas aproximadamente transmitiendo lo que fue la llegada de la Ministra del Interior a nuestra región de la Araucanía. Intentamos conversar con ella, aclaró varias cosas y trajo novedades, entre otras tantas interrogantes que pudo responder. Trajo el anuncio del nuevo delegado presidencial en la Araucanía, Raúl Alar, la semana pasada, recordamos un poquitito, presentó su renuncia. También el delegado allá en la zona de Mayeco y en su reemplazo llega como delegada allá en Mayeco, Andrea Parra, exdiputada y también exgobernadora de la provincia bajo la administración de Michelle Bachelet II. y en la delegación presidencial regional asume quien hasta hace algunos días se desempeñaba como administrador municipal en Temuco. Estamos hablando del también exgobernador de Cautín, José Montalva, quien ya está en las oficinas de la delegación acá en Temuco, en la capital de la Araucanía, en el tercer piso de aquel edificio que está a mi espalda. Está, de hecho, hace un ratito nomás apareció por ahí el delegado presidencial y tuvo una intensa agenda el fin de semana. Junto a la ministra del Interior y el subsecretario también de la cartera estuvieron conversando con los alcaldes de la zona de Cautín, con los alcaldes de Mayeco, con el jefe de la defensa en la Araucanía, para el estado de excepción, con el alto mando de carabineros, además del Comité Asesor contra el Crimen Organizado. Recordemos que hace cerca de dos meses, dos meses y medio aproximadamente, se creó este Comité Asesor precisamente para abordar temas de seguridad, de robo de madera, principalmente en la zona de Mayeco. Y se aclararon algunos puntos bien interesantes, considerando que la semana pasada además habló del presupuesto de la Nación, hay un aumento considerable de recursos para temas relacionados a seguridad, entre ellos recursos adicionales para carabineros y también para la policía de investigaciones. Sobre eso habló la ministra, luego de las primeras actividades que tuvo durante el día sábado, acá en Temuco primero y posteriormente en la provincia de Mayeco, en la ciudad de Angol. Revisamos lo que comentó la ministra del Interior, Carolina Toá, en lo que fue parte, cierto, de las actividades que tuvo durante el pasado fin de semana. Eso se va a traducir en recursos adicionales que va a recibir carabineros, especialmente para vehículos, la PDI, especialmente para tener sistemas de identificación biométrica, directemar, gendarmería, servicios de impuestos internos, aduanas. Pero la virtud de la manera en que estamos trabajando, y este Consejo de Seguridad Pública es síntoma de eso, es que esos recursos no se van a administrar de manera inconexa, sino que en pos de estrategias colaborativas, que surgen desde el territorio en este trabajo que se hace en conjunto como fue en la reunión de hoy. Ahí precisa la ministra, aparte de lo que comentábamos, que este presupuesto viene con recursos adicionales que van a ser destinados a este comité, donde participan diversas instituciones, carabineros, la Policía de Investigaciones, servicios de impuestos internos, gendarmería, varios organismos que están siendo parte de este comité que busca, entre otras cosas, poder controlar hechos relacionados al crimen organizado. Y fíjese que uno de los anuncios que también llamó la atención tiene relación con temas de seguridad, y es que el tema quizás de nuestra región de la Araucanía es hasta el día de hoy, desde hace algún tiempo, el tema seguridad. Según lo precisado por el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, este nuevo presupuesto, que ya está en etapa de discusión y que espera ser aprobado ya durante las próximas semanas, considera la renovación del parque automotriz de carabineros. ¿Se acuerda que a inicios de año estuvimos por allá, por el sector de Cajón, comentando que habían carabineros que no tenían carros policiales? Y es que según lo precisado por el subsecretario, más de la mitad, escuche bien, más de la mitad del parque automotriz de carabineros no está en condiciones de salir a las calles a prestar servicios. Se espera que con esta inyección de recursos se pueda nivelar un poco y tener un parque automotriz actualizado y que permita, ante otras cosas, garantizar o dar mayor seguridad, no solamente en nuestra región, sino que a lo largo de todo nuestro país. Revisamos lo que dijo sobre eso el subsecretario del Interior. No hay hacia atrás ningún momento en que alguien haya tomado la decisión de comprar 1.054 vehículos para carabineros en un año. Es una tarea de gestión enorme, es desafiante, pero el gobierno se ha colocado en esa tarea porque si cumplimos esa tarea durante el gobierno del presidente Gabriel Gorich, cuando termine, carabineros va a tener una dotación vehicular normalizada con el 100% de sus vehículos, con su vida útil vigente. Hoy día eso no es así. El gobierno recibió la dotación vehicular de carabineros con el 55% de sus vehículos con su vida útil vencida. Suena bien, al menos en las palabras, ¿no? De aquí al fin de la administración de Gabriel Borich, carabineros podría tener todo su parque automotriz vigente dejando atrás, ¿cierto?, varios años con problemas en estos carros policiales que son fundamentales a la hora de realizar los patrullajes, de participar de procedimientos policiales y de poder capturar a los delincuentes. Miguel Ángel Carrillo, junto con todo lo que ya hemos señalado de esta visita de la ministra del Interior y del subsecretario de la cartera, uno de los temas que no pudo quedar fuera, ¿no?, y que no quedó fuera y que va a seguir durante los próximos días, tiene relación con el análisis, con el balance que se realizó del gabinete regional, de lo que fue estos primeros seis meses de trabajo. Hay algunos seremis o ex-seremis que ya están fuera, ¿no?, del gobierno por uno desempeño, otro por distintas situaciones. Aquí también hay todo un tema político que se genera en torno a lo que es la designación de nuevos delegados. Y se le preguntó precisamente al delegado presidencial de la Araucanía sobre ese punto. ¿Qué va a pasar con el gabinete regional? ¿Van a seguir realizándose cambios? ¿Cuándo el delegado va a tener su equipo de confianza? Porque aquí también juegan las confianzas. Acá el delegado debería tener un equipo que él, ¿cierto?, considera apropiado para seguir adelante lo que queda de este año y el próximo 2023. Eso, al menos, fue lo que se dijo durante el punto de prensa ya de la ministra del Interior en el aeropuerto de la Araucanía sobre gobierno regional, sobre balance del gabinete regional. Esto fue lo que dijo el delegado presidencial en la Araucanía. No he tenido mucho tiempo para poder hacer un análisis más exhaustivo, pero también señalarles que como toda autoridad de confianza estamos permanentemente siendo analizados y en ese sentido vamos a trabajar para ir analizando y ir mejorando cada uno de las Ceremis y los directores de servicio que son sobre todo de confianza. ...hombres que se manejan que posiblemente podrían cambiarse, pero todo va a depender ahora de la decisión que pueda tomar el delegado presidencial, el nuevo delegado presidencial en la región de la Araucanía. Miguel Ángel Carrillo. Sí, dos puntos. El primero que dice relación a los vehículos para carabineros. Hay que pensar que esos vehículos tienen que tener dotación. A lo menos son tres funcionarios, un conductor y dos funcionarios que tienen que hacer la labor policial directamente. Todos sabemos que en el último tiempo, y desde hace un año y medio a esta fecha, las postulaciones a carabineros han bajado obtenciblemente y el retiro de carabineros ha sido bastante importante también. Entonces, yo creo que lo que dice el subsecretario es relevante. Hasta el momento, si uno revisa la decisión gubernamental en los diversos periodos que se han vivido en los últimos 30 años, es difícil encontrar otras cifras como la que anuncia el presidente Boris en orden a más de mil vehículos para comprar a carabineros. Mi pregunta es, ¿habrá personal para responder esa dotación vehicular? Es lo primero. Y lo segundo, respecto del equipo de confianza que va a tener José Montalva, obviamente va a estar dirigido a las militantes o gente que represente al partido que ha llegado a la gobernación regional, que es el PPD, tal cual a la delegación regional y la delegación provincial de Mayeco. Por lo tanto, seguramente vamos a ver a ex-autoridades o a ex-militantes del partido por la democracia, muy cercanos ahí a ambas delegaciones, tanto en la regional como en la provincial de Mayeco. Exactamente. Recordemos que, bueno, lo comentábamos hace un rato, hay ya una Ceremi que está vacante, por decirlo de alguna forma, que no está con autoridad titular. La semana pasada se confirmó la salida del Ceremi de Medio Ambiente. Hay ahí una vacante, pero obviamente durante ya esta semana debería al menos, asumiendo el análisis que se debe realizar de cada una de las carteras, tener una respuesta quizás el nuevo delegado respecto a cuáles van a ser las secretarías regionales, ministeriales y también las direcciones de servicio que eventualmente podrían modificarse, sacando quizás a los actuales autoridades titulares, instalando, como tú lo dices, a ex-autoridades quizás que ya habíamos visto ligados principalmente al PPD o quizás pueda aparecer algún independiente. No lo sabemos. Se espera que durante esta semana sí tengamos novedades, al menos respecto a ese tema que de alguna u otra manera es fundamental para poder hacer las bajadas de informaciones, las bajadas de recursos, considerando además que se está debatiendo o está ya la propuesta de lo que va a ser el presupuesto de la Nación para el próximo año, instancia donde también las secretarías regionales y ministeriales juegan un rol importante.